Ciro Analia, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen mediodía para todos. Y un hecho que ocurrió cuando dos amigas terminaban de festejar el Día del Amigo. Esto fue el día domingo, un robo de su vehículo, una situación violenta allí en la zona de Montevideo al 3800. Vamos a hablar con Agatha, no va a dar la cara del todo, dado que todavía siente miedo por ese hecho que ocurrió luego del festejo del Día del Amigo. Bueno, ¿qué fue lo que sucedió Agatha? Nada, veníamos a festejar el Día del Amigo, un domingo a las 12 de la noche, yo había repartido a mis amigas, éramos cinco y me quedaba la última, a la cena de Montevideo. Cuestión que lo dejo en doble fila, fueron cinco minutos que nos quedamos hablando. Cuando miro por el espejito del costado mío, veo dos tipos agachándose, y bueno, ahí me di cuenta, arranco, el auto se me para de los nervios, no sé si estaba prendido o apagado, realmente no me acuerdo. Y me querían abrir la puerta, y ahí me golpeaban el vidrio con un arma. Nada, yo pensé que querían el celular, que querían la cartera, nada, el tipo me gritaba el auto, el auto, el auto, bueno, me abrieron las puertas, no sé cómo, pues estaba trabada. Y ahí me puso el arma en la cabeza, y me dijo, bajate, quiero el auto. A ver, en ese momento, ¿qué sentías vos, tu amiga, dos mujeres solas arriba del auto? Nada, al principio que quise escapar, no pude, y ahí cuando el auto se me paró y me abrieron las puertas, ya dije, no, ya, no tengo solución. Así que yo no los vi, no sé, no tengo idea, simplemente me bajé, lo único que pude fue agarrar mi celular, pero está todo en el auto, mis documentos, mi cartera, todo, todo, todo mío. Agatha, en ese momento, ¿qué te decían estos delincuentes? Porque estaban armados. Sí, pero tranquilos, que querían el auto nada más, tranquilos, me dejaron bajar, y se fueron bien. No vi, no vi ni para dónde se fueron, no vi nada, se me nubló la vista, salimos corriendo con mi amiga, lo que sí forcejeó, me dijo con el, porque como nos agarraron uno a cada lado, forcejeó con el tema de la mochila, no se la pudo sacar, y se fueron. Se fueron rápido. Se fueron rápido, sí, 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 yo salí corriendo y nos metimos para otro lado, fue un momento terrible. Más que nada quiero hacer esta nota por el hecho que la gente, por favor, tenga muchísimo cuidado, porque que no se quede parada con los autos, que no se queden hablando a la madrugada, que por favor tengan cuidado cuando guardan el auto en la cochera, o sea, yo ahora tengo suerte de poder estar acá contándolo, porque realmente en el momento pensé que me iban a matar, me quedé atenderme en la cabeza, dije, ya está, encima por un auto no creo que esté, digamos, que sea de mentira. Más que nada por eso, no se puede ya salir a la calle, ya ahora tengo miedo, no quiero saber nada, y más que nada para eso, para que la gente, por favor, tenga cuidado, porque es terrible lo que está pasando. ¿Cuál era tu vehículo, el dominio, aunque sea para informar, a ver si lo dejaron abandonado en algún lado? Mi auto era un Ford K blanco, S.E 2018. La patente es AC853B larga D. No está polarizado, no tiene ninguna etiqueta, no tiene absolutamente nada. Era nuevo, tenía un año. Y aparte de uno el sacrificio que hace para poder conseguirlo, lo que a uno le cuesta, que trabaja día a día, además tenía un sentimiento especial para mí, o sea, es... Un sentimiento especial, digamos, por el esfuerzo. El esfuerzo, sí, yo, o sea, yo lo amaba, pero más allá de que era un material, tengo que agradecer, lamentablemente hoy en día tenemos que agradecer de estar vivos. Así que hago esto porque, bueno, más que nada para que la gente tenga cuidado, nada más, que por favor no se queden los autos, que guarden rápido el auto, que no se quedan en doble fila, que tampoco lo dejen parado y se vayan, más que nada por eso. Muchas gracias, Agata. Bueno, hasta allí el testimonio de Agata, lo que le ocurrió, terminar de esta manera el día del amigo, dos mujeres solas, arriba de un vehículo, y en un segundo, en un segundo que se quedaron hablando allí arriba del auto, que ocurre este hecho. Bueno, es un auto nuevo, 2018, modelo del año anterior. Y ahora la búsqueda, a ver si se puede efectivamente encontrar este vehículo, pero el temor todavía que tienen ellas, y también todos los vecinos allí del barrio y de diversas zonas de la ciudad de Rosario, ya hemos contado en otras oportunidades, esto que en los últimos meses se ha incrementado, que es el robo de vehículos.